¡Suscríbete al canal! La Argentina, igual que Tuzengó, tiene varios problemas y creo yo que la salida y el cierre de varios de esos problemas a largo plazo es la educación. Nosotros que pretendemos en algún momento conducirlo desde el municipio, la provincia cubre una franja que va desde los 4 años hasta los 17 años, o sea, el jardín, la primaria y la secundaria. Por lo cual a los municipios les queda la responsabilidad, si quieren y quieren trabajar en la educación, de las dos puntas, de 0 a 4 años y después la educación terciaria, superior o universitaria. La verdad es que nosotros estamos planteando y tenemos una idea de armar lo que serían los centros de primera infancia, centros de primera infancia o centros de referencia infantil. El nombre es lo de menos, lo que nosotros pretendemos es que entre los 0 y los 3 años todos los chicos de Tuzengó puedan tener, aquellos que no puedan pagarse una guardería o una institución privada, para aportarles desde el estado municipal las herramientas necesarias para que se puedan desarrollar. En este periodo se forman el 85-90% de las terminales nerviosas en el cerebro, con lo cual es el periodo que más los chicos necesitan tener los nutrientes para poder formarse bien el día de mañana, porque si no lo hacemos, por más que después querramos enseñarles un montón de cosas, no están en su capacidad de poder aprenderlas. ¿Qué es lo que nos está pasando hoy? Cuando nosotros vemos a esta generación de chicos que tienen entre 16 y 17 años, que ni estudian ni trabajan, o los vemos con poca predisposición al trabajo y poca actividad, tiene que ver con eso, que cuando se formaron entre esos primeros años de su vida, fue una de las crisis importantes que hubo en la Argentina, con lo cual, por más que ahora le querramos enseñar o le querramos dar, no están en su capacidad. Una de las propuestas concretas que hay desde el Frente Renovador es tratar de armar estos centros de referencia infantil que sirvan. Primero, para poder darle todos los nutrientes que necesitan, y segundo, estimularlos en gran medida, porque para cuando ingresen al sistema escolar, ya ingresen totalmente estimulados. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que, atrás de esta idea de que los chicos no pueden repetir primer grado de la primaria, eso está escrito y firmado, no pueden repetir, tiene que ver con esto, con que el ingreso al mundo escolar de muchos de los chicos de sectores de bajos recursos, le cuesta, le cuesta. ¿Por qué? Porque no están ni estimulados, porque no están neurológicamente totalmente aptos. Me parece que es uno de los lugares fundamentales donde nosotros tenemos que prestar atención. Entre los cero y los cuatro años. Darles la cantidad suplementar, los nutrientes que necesitan, y estimularlos de tal manera que para cuando ingresen al sistema escolar a partir de los cuatro años, tengan todo un futuro para poder desarrollarse. ¿En esto tiene que ver un poco la vivencia que tiene la familia ahora? Que no tienen a la madre, que no tienen al padre, que muchos están así solos, ¿no? Son criados muchos de ellos por hermanos mayores, que también están carentes no solamente de nutrientes, sino también de nutrientes del alma, que son los afectos, que son los ejemplos, que son la mano tendida de un abuelo o de una abuela. La verdad que estas familias disfuncionales, como se las denomina, tienen gran predicamento, especialmente en el segundo y tercer cordón del conurbano, que lamentablemente, si no le ponemos ahora, ahora, dentro de 15 o 16 años, vamos a estar sufriendo las consecuencias, lamentablemente. Yo creo que estos centros que nosotros queremos armar desde el Frente Renovador, tienen que ver con esto, darle un poco más de integración a la familia con respecto a los chicos. Sabemos que es difícil, sabemos que luchamos contra la condición económica y la condición cultural. Yo creo que en Itusengó hay dos características, una que es la pobreza y otra que es la marginalidad. En Itusengó la pobreza es una condición económica, y la marginalidad ya es una concepción económica y cultural. Me parece que nosotros en Itusengó tenemos que, por suerte, no tenemos tanta marginalidad, sí tenemos pobreza, y la pobreza se puede combatir desde el Estado con esto que yo te digo, sufriendo aquellas cosas que a los chicos les faltan en su alimentación, estimularlo para cuando lleguen a la época escolar, lleguen en las mejores condiciones posibles, y en otro momento te cuento lo que queremos para más adelante. Dale, cómo no. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.